Pasamos a información que tiene que ver con la salud. En esta semana se realizó la inauguración oficial de la implementación de la línea 107 que está a cargo del Hospital Samig de la Ciudad del Dorado. Nosotros en Monte Carlo decidimos dialogar con la directora del hospital local, Alejandra Lamy, que nos explica cómo funciona esta línea 107 y si está o no a nuestro alcance, teniendo en cuenta que es un operativo de salud que permite asistir todos los casos de emergencia. Sí, el día martes se inauguró en el Dorado el centro de emergencia 107, se llama. O sea, es un lugar, si bien en el Hospital Samig van a tener su oficina, donde la gente puede llamar atrás del celular o el número fijo cuando tiene algo de emergencia o de urgencia, pero más de emergencia. Tienen una ambulancia con personal capacitado, inclusive el que te atiende el teléfono también está capacitado porque sabe qué tiene que mandar, si tiene que ir al médico, si tiene que ir a enfermera o solo a la ambulancia. Es para descongestionar la guardia del Samig del Dorado. El área de cobertura yo creo que es hasta Piraí, bueno, depende de dónde uno está ubicado. La idea es hacer nodos en distintas partes de la provincia para estar cubriendo esa parte de... Es para descongestionar, como te digo, las emergencias en los hospitales. O sea, cuando ocurre algo, se llama al 107, te da directamente con esa oficina y ahí la que te atiende va a saber qué hacer, digamos. Y ya te va a dar las pautas hasta que llega la ambulancia qué hacer. Yo sé que cuando vos llamás te van a hacer ciertas preguntas, como también lo hacen los bomberos, para corroborar si realmente es cierto la información que están dando. Porque si no vos mandás una ambulancia y capaz por mandar esa ambulancia a ese lugar donde no se necesita, se está perdiendo otra vida que sí la necesita. Ese día estaban todos los intendentes de toda la zona norte, que también le pidieron colaboración porque, bueno, la idea es hacer una sede, mejor, digamos, para trabajar más cómodos. Aparte de esa línea, ¿también acceden los bomberos por allí o solamente para hospitales? Es para hospitales. Yo creo que si ellos, si necesitan ayuda, es como la red de traslado de posada. Automáticamente se activa la red y van a pedir auxilio. Si necesitan nuestra ambulancia, ya nos llaman nosotros. Si se desbordan, ya avisan los bomberos. O sea, se activa la red. ¿Es gratuito? Totalmente gratuito. Sí, depende del Ministerio de Salud Pública de la provincia. ¡Gracias!